Buenos días Paloma Blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Saludando a tu belleza en tu reino celestial A ti Virgencita, mi Guadalupana Yo quiero vencerte un canto valiente Que México entero te brinda sonriente Y quiero decirte lo que tú ya sabes Que México es tuyo y nunca es tan triste Porque de nombrarte el alma se inflama Tu nombre es arrullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo y México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Altepeya Al verte tan bonita, tan linda y primorosa La luz de la mañana te viene a saludar Para que estés contenta, oh madre mía del cerro La gente de este pueblo te viene a acompañar Protégenos Señor Adiós, reina del cielo, madre del salvador Adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós De tu divino rostro La belleza al dejar Permite Un año más Los huevos Incluso Que muestran su memoria A ver el día Amorizando la lujana De Stockton, California DJChuyLoco.com ¡Gracias!